hola a todos bienvenidos a nuestro canal dedicado a la nutrición salud y bienestar patrocinado por más que dietas en el vídeo de hoy quiero hablaros de la graviola que además tiene un efecto muy prometedor en caso de cáncer de mama bien está establecido que un mayor consumo de frutas y verduras está asociado con un riesgo reducido de la mayoría de los cánceres y este efecto beneficioso se debe en parte al hecho de que las frutas y verduras contienen antioxidantes fibras y otros compuestos potencialmente antineoplásicos no anticancer digamos por este motivo pues los productos naturales han investigado como posibles agentes anticancerosos ya que las características pues más atractivas de estos de estos productos de esos agentes es que es que se limitan muchos efectos secundarios si lo comparamos con los tratamientos o los fármacos quimioterapéuticos convencionales no existen compuestos bioactivos específicos en los alimentos especialmente los glucosinolatos que son muy que contienen azufre y son los famosos compuestos que presenta el brócoli no con las crucíferas y es muy famoso por eso el brócoli no porque tiene un efecto anticancerígeno y también los polifenoles por ejemplo del té especialmente el verde que están asociados con un riesgo reducido de cáncer pues en este vídeo quiero hablaros de la graviola y sus acetogeninas que son especialmente interesantes en casos de cáncer de mama el cáncer de mama es una neoplasia maligna y es la más común en las mujeres y es el segundo cáncer después del pulmón en términos de mortalidad por cáncer y el tratamiento pues sigue siendo todo un desafío ya que las terapias actuales están limitadas por la toxicidad que presentan y también por la resistencia a los fármacos la graviola es un árbol frutal del amazonas que crece en los trópicos del norte y sudamérica y se le conoce también como guanábana tradicionalmente se han usado las hojas y los tallos del árbol de graviola para para muchas enfermedades para humanas incluida pues eso infecciones afecciones inflamatorias para reuma también se ha usado para neuralgias para diabetes para hipertensión insonio para cistitis parásitos e incluso cáncer la graviola pues la han consumido los indígenas durante siglos sin embargo pues la investigación sobre sus beneficios es limitada pero ellos la vienen consumiendo desde desde hace siglos para ya os digo para montones de enfermedades y bueno pues una impresionante cantidad de estudios in vitro indican que las hojas los extractos de fruta las semillas y el tallo del árbol de la guanábana contienen unas sustancias que actúan como potentes anticancerígenos en 12 tipos diferentes de cáncer incluido mama páncreas también muchos muchos estudios in vitro de páncreas también pulmón próstata hígado colon y piel una investigación de la universidad Purdue en indiana financiada por el instituto nacional del cáncer encontró que el extracto de hojas de guanábana destruía las células cancerosas en seis líneas de células humanas y mostraron una afinidad selectiva para destruir las células cancerosas de próstata y páncreas y un estudio posterior mostró que el extracto de hojas de guanábana tenía el mismo efecto sobre las células de cáncer de pulmón y otro todavía otro estudio de 1997 también de esta universidad enfatizó que los compuestos de la guanábana podían incluso destruir las células cancerosas que han desarrollado resistencia a los químicos tóxicos en los fármacos de quimioterapia es decir si un cáncer si hay células que se están resistiendo a la quimio pues con la guanábana parecía que esas células podían incluso ser destruidas también tenemos un estudio publicado en 1996 que encontró que un compuesto extraído de las semillas de la fruta de la guanábana era 10.000 veces más fuerte destruyendo células cancerosas del colon que la adriamicina que es un medicamento usado como quimioterápico los investigadores también resaltaron que este compuesto mostró una toxicidad selectiva extraordinaria contra el adenocarcinoma de colon dejando ilesas las células sanas es decir era muy selectivo contra aquellas células que estaban enfermas no y no hacía daño a las células sanas los oncólogos concuerdan en que el cáncer pancreático es posiblemente el cáncer más letal y más difícil de tratar y manejar hay un estudio más reciente el 2012 realizado en el centro médico de la universidad de nebraska que comprobó que los componentes naturales de los extractos de guanábana inhibieron las vías de múltiples señales que regulan el metabolismo el ciclo celular la supervivencia y las propiedades metastásicas en las células pancreáticas es decir os digo que para páncreas es algo interesante no hace ningún daño meter unas infusiones de guanábana y podría ayudar aunque sigas por supuesto tus tratamientos convencionales lo que quieras pero esto es un extra que puede darnos pues un resultado pues prometedor porque pues ya os digo que es que parece que células que no responden al quimio podrían responder a la guanábana no bien pues en 2014 se presentó un caso que demuestra el beneficio clínico de una paciente con cáncer de mama y metástasis en pulmón e hígado utilizando la graviola podría decirse que el paciente estaba tomando también quimioterapia sin embargo la media de supervivencia con un solo agente el celoda en el contexto metastásico era sólo es sólo de unos pocos meses además las pruebas de función hepática del paciente se elevaron al dejar de consumir la graviola así como otras causas no metastásicas de lesión hepática y luego se normalizaron una vez que se reanudó la toma nuevamente de graviola hay otro estudio también que demostró que la graviola indujo la inhibición del crecimiento de células de cáncer de mama humana in vitro e in vivo os lo dejaré colgado aquí en el vídeo vale y bueno pues el mecanismo exacto de la graviola en las células cancerosas está aún bajo investigación se piensan que son las acetogeninas anonáceas que son los principales componentes bioactivos de la graviola que son derivados de ácidos grasos de cadena larga siendo selectivamente tóxicos para células cancerosas incluidas las líneas celulares de cáncer resistente a múltiples fármacos que es lo que es muy interesante es decir que células que no respondían a fármacos respondían a la toma de graviola por todo esto pensamos que la graviola se merece ser mucho más estudiada para que con toda seguridad se pueda afirmar que al menos ayuda a los pacientes con cáncer mientras tanto pues nos apoyaremos en estos poquitos estudios y en la clínica es decir en los pacientes que desahuciados buscan otras alternativas y encuentran en esta planta al menos una esperanza no para luchar contra esta temible enfermedad se puede conseguir hay extractos de graviolas en comprimidos hay también tenemos las hojas para hacer infusiones así que bueno pues muy especialmente interesante en pacientes con problemas por lo menos que hay algunos estudios de páncreas de mama también viene bien para el hígado como ya hemos visto y bueno pues en general pues se puede utilizar también para cualquier otro tipo de cáncer puesto que que bueno pues parece ser que tiene una acción selectiva contra las células que no responden a los quimioterápicos bien pues eso es todo si os ha gustado darle un like compartir y nos vemos en el próximo vídeo gracias